Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un haul, porque lo dije por Snapchat ayer que fue martes, hoy estamos a miércoles y lo estoy grabando. Porque como es feria en mi pueblo, pues la mayoría de ustedes que me sorprendió, tantas personas hablando de que quiera haul, pues para subirlo he hecho mierda en vez de ya el vídeo que tenía preparado. Entonces son cositas que la verdad que estaban en oferta y yo digo, pues os lo voy a decir por si tenéis un Primark cerca o lo que sea, llegaros, porque la verdad que estaban muy bien. Son poquitas cositas, pero no sé, tenía muchas ganas de enseñar. Bueno, una cosita sola que no es de Primark, es de la tienda esta de Insire, creo que se dice así. Pues me compré un top, porque tengo muchas ganas, no tenía ningún top así blanco normal, digamos que se te ve la barriguita, pero yo para ponérmelo con panca, con detalles altos. Y no sé, era así un blanco normal, de licra y de las manquitas estas que quedan aquí y tenía muchas, muchas ganas. Y pues me lo compré, estaban a 6,99, lo pasaron a otro precio y yo me lo traje por 3,99. Y no sé, tenía muchas ganas y estoy muy contenta. Y ya sé que sí, pasando a Primark, me compré como siempre, yo los únicos algodones como ya sabéis que ahora me estoy utilizando todos los de allí del Primark. Y que cuestan 0,75 céntimos y no sé, estaban cosidos, la verdad que me gustan bastante. También me compré estas sandalias, que mañana me he hecho el vídeo por las sandalias, porque mira qué preciosidad de sandalias. Sé que a mí me gusta un color que a todo el mundo no le gusta, pero yo tengo pantalones de este color, me he comprado en una camiseta de este color y no sé. Y lo mejor dentro es que no me acuerdo el precio, a que estaba tapado, lo pasaron a 6 y la han puesto a 4 euros. Porque también están las mismas en blancas, pero chau, no hacéis. Y yo la verdad que estoy muy contenta porque lo hace, son muy bonitas y pues me las tenía que pillar. También me compré este pantalón de aquí, pijamero, que me encanta. Yo del año pasado ya he tenido un par de ellos, pero no sé por qué no me queda del todo bien, porque es la talla 6. Y la verdad es que no me queda muy ajustado, me está un poquito grande, pero se lo puedo hacer de una pañillo y más o menos está bien. Y la verdad que es así en blanco y me gusta bastante. Y su precio era de 5 euros. Y había de muchísimas coseitas más, en estilo de otras, digamos, de rayas, más, digamos, de flores. Y la verdad que estaba muy chulo, pero yo me pillé eso. También me pillé estas camisetas que supuestamente estaban a 3 euros. Yo nunca me he comprado camisetas así del Primark, digamos, de este estilo. Pero me he enamorado de estas camisetas fue con mi hermana, mi hermana, no sé si se la había comprado. Ella se llevaba 4 camisetas porque supuestamente estaban a 3 euros. En el cartel ponía 3. Pero me la traje por 2,5 euros. No sé, de una piña, como se lleva ahora. Y las camisetas estas quedan muy bien porque parece que te aumenta el pecho. No me digáis, yo también cuando me lo digo a mi hermana le estaba diciendo, ¿qué? Pues sí, porque es por, digamos, por la forma que tiene. Te hace como que tiene más pecho. No me preguntes por qué o por qué lo hace. Y está muy bien así en estilo redondo, lo de abajo. No es estilo cuadrada. Y no sé mucho, mucho a fin de la piña. Y esto marcaba 3 euros, pero no son 3 euros. Son 2,5 euros. Y por último, para mí me compré lo típico que a Elce. Tiene blanco normales porque yo lo utilizo mucho con las bambas. Y son los que te trae 7 pares y cuestan 3 euros. Y a Le Gordi, pues también le compré otro par porque él también es estilo como yo de llevar al fin blanco. Porque siempre lo he comprado que hacía los mismos tenis, hacía de mujer y hombre. Y pues eso, cuestan 3 euros y te trae 7 pares. Y a Le Gordi también lo compré porque como fui yo, pues lo compré los calcetines. Y también lo compré este bañador de aquí que me encanta porque como es muy moreno. Pues la verdad es que me gusta muchísimo este color naranja, ¿cómo le queda? Le queda muy bien y estaban a 3,80 bonitas, pero estaban a 3 euros, ¿vale? Y no sé, me gusta, le queda muy bien. La verdad pillé ya por más porque había en verde, en amarillo fosforito o florecente, que después me criticáis. Había, en verde creo que también lo he dicho, había muchísimos colores que no me acuerdo ahora mismo. Pero a mí me gustó este como muy morenito que le queda muy bien. Y también pues le compré para que vaya conjunto hacia la playa y demás esta chancla de aquí. Que está súper chula, a mí me gustó, ¿no sé? Y costaba un euro y medio y pues te la traje. Y ya, por último, fui al primor, que estaba aquí la bolsita, y me compré los polvos compactos de pico. ¿El por qué? Porque esta vez me lo compré en el tono 3 porque yo, como ya sabéis, tengo el tono 2. Pero no sé, lo voy a acumular un poquito blanquito porque fui a la playa y me he puesto más morena. Que creo que no lo voy a poder apreciar porque con los focos y eso, bueno, no los focos, con la luz que pongo. Para que me veáis más claro, bueno, no lo voy a anotar, pero he hecho un poquito más morenita, pues me compré el otro. Porque yo tampoco por un euro me compré el 3 y no sé, no voy blanca, digamos, más de mi tono. Y pues eso, me lo acabo de aplicar hoy. Y como ya sabéis, el packaging es así. Trae su esponjita y su flash chiquito y los polvos, digamos. Y no sé, por un euro la verdad es que está muy bien. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que ha quedado un poco cortito, pero es que fue las compras que compré ayer. Tengo para hacer otro haul porque tengo en Malta otras compras, pero voy a esperar que me vengan también las cositas de AliExpress y de Vice. Y nada, que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.